¿Cómo te va? Anoche los mosquitos me invadieron. Terribles los mosquitos, son terribles. Yo no sé dónde están en invierno, pero anoche llegaron todos juntos a mi casa. Tuve que utilizar mis artes marciales para poder vencerlos. Yo prendía la luz y dejaban de zumbar. Apagá la luz y empezaba el zumbido. Me hartaron hasta que en un momento, gracias a mis reflejos, los pude sorprender rápidamente. Le pegué una patada voladora a uno, al otro le mordí una oreja y al otro le hice una llave por el cuello. Así me eliminé de los tres, de los cinco que estaban allí. Entonces, en un momento los miré fijamente a los ojos a los otros dos mosquitos y arrugaron, por supuesto, arrugaron. Se fueron. Y saben que ahora no va a ser tan fácil picarme. Tengan cuidado, malditos mosquitos.